Con la intención de darle una mejor cobertura a las emergencias que se pueden presentar en un cantón como Pérez Celedón, es que el Comité Municipal de Emergencia se acerca a las comunidades. El proyecto de una red comunal de emergencia comenzó en dos distritos del Valle del General. Parte de las labores o las funciones que nosotros podemos ir articulando para tener un mejor trabajo es lograr establecer esa red comunal, esa red de comités de emergencias comunales y precisamente pues poco a poco hemos estado tratando de integrar la parte comunal y ahorita pues estamos trabajando básicamente dos de los distritos que nos presentan mayor afectación cuando presentan emergencias como lo es el distrito de General, el distrito de Rivas. La idea es ir extendiendo este trabajo a los demás distritos del cantón. Y pues posteriormente iremos avanzando a los otros distritos como corresponda, pero ahí pues hacemos extensiva la invitación a las comunidades, a esos líderes que han trabajado por muchos años, pues a extendernos en ese sentido, esa mano y pues el trabajo consiste en organizarnos, en ir capacitándonos para poder estar mejor preparados ante una eventual emergencia que se nos presente. Mediante correo electrónico, vía telefónica o con la dirigencia comunal de los respectivos distritos se puede obtener información. Está el correo electrónico de mi oficina que es iduarte.mpz.go.cr o el teléfono de la oficina que es el 2220-6779, ahí estamos para servirles con muchísimo gusto. O a través de las asociaciones de desarrollo, ellos también o los síndicos tienen la información que hemos estado coordinando porque tratamos de hacerlo de la mejor manera y que pues todo mantenga su orden. Las asociaciones de desarrollo y los consejos de distrito a nivel de Pérez Celedón, pues tenemos una comunicación importante y creo que es el canal más fácil para poder accesar. Para el comité es de suma importancia la labor que realiza la dirigencia comunal a lo largo del cantón para la atención de emergencias. En todos los distritos como tal, lo que nosotros nos aprovechamos es de la organización comunal. Entonces, cuando tenemos una situación de emergencia, que una onda tropical o que una afectación de lluvias que se anuncia, pues nosotros estamos en esa comunicación con los sectores donde mayor vulnerables están. Efectivamente, así hacemos el trabajo. Siempre recordar que las afectaciones se reportan a través del 911.